Va por la pelota River de nuevo, se la lleva el Nacho, el Nacho abre, hacia la derecha se viene, River se viene, desde el costo derecho va Andrade, Andrade, centro para Dario, golpe de cabeza para devolver el juego de Oliver Benítez, entrega hacia la izquierda, salida de Benítez, Benítez juega por bajo pero la dejó larga, por eso va a cobrar otra vez Poncio, centro, cabezazo, está, gol, Alonso, gol. Gol, de River Alonso, y van arriba todo River, y él gana de cabeza, que horrible salida de gimnasia, la dejaron corta para Poncio, Poncio arrancó por la derecha, levantó el centro y en el punto del penal. Estaba el oriental, para darle con el parietal, cambiarle la dirección a la pelota, ponerla contra el poste izquierdo de Boloña, que nada pudo hacer, apenas amagó, tirarse hacia la izquierda y ya la pelota estaba en el fondo del arco del río de la Figueroa Alcorta. Es que River ha tomado el camino justo, y de cabeza Alonso, convierte el gol de la apertura, River 1, Gimnasia 0, Alonso. Apellido que conoce bien River. 13 minutos del segundo tiempo. Gimnasia tiene menos salida que un Citroën 3CB, tardó una vida para salir del fondo, la encontró River, de derecha a izquierda nació el centro, en el salto, en el cabezazo. Alonso le ganó con mucha, como dio oreja, distancia y diferencia del físico, diferencia de altura y diferencia de capacidad en el salto. Ganó Alonso, puso un cabezazo bárbaro, puso el 1 a 0. Alonso tiene registro en el área, hace todo bien, se maneja bien, le falta gol. Bueno, acá lo tienen, un gol de Alonso, gana River. ¡Dos minutos más! Perfecto, 45 de 47, la pelota la tiene Barovero, que no se fue porque todavía el partido no se paró. Ahora sí, Barovero la tira afuera de la cancha, cállense los relatores. Se saca Barovero, la banda de capitán del brazo izquierdo. Nariz colorada, seguramente ojos cristalinos, abrazo con Álvarez Balanta. Y la gente que está en la popular, pasa un abrazo por arriba del hombro. Y hace que cada abrazo y que cada saludo eterno de Barovero sea ahora con Banchoni. Y la gente choca las palmas arriba de sus cabezas. Y ahora va el Pitti Martínez y va Lario. Y va también Alonso, que no tuvo tanta relación. Y se levantan las banderas y la gente grita por Barovero, que ya descontroladamente no puede soportar esto. Y termina cayendo lágrimas y se golpea con la mano derecha el corazón. Y ahora un tímido saludo de manos enguantadas arriba, mostrando sus palmas naranjas para que el estadio se le venga abajo. Y ahora sí, Augusto Batalla le da ese abrazo eterno, ese abrazo de pase de mando. Y ahora Gallardo lo abraza a Barovero y se quedan casi literal en un abrazo que un foco de luz, un A seguidor, lo podrá tener durante un rato largo. Y creo que Barovero le dejó una lágrima en el hombro derecho a Gallardo. Y ahí va Barovero y se abraza con Vizcay. Y va y se abraza con el médico, con los ayudantes. River despide quizás a uno de los arqueros más notables que ha tenido de toda su historia. De Amadeo para acá, del Pato Filiol para acá. ¿Cuántas veces uno ha tenido como dueño del arco de River a un arquero de estas características, de esta notable capacidad? Y no paran de abrazarlo uno a uno los jugadores de River. Y al partido ya casi no le queda nada. Va a terminar el partido, va a ser victoria finalmente de River, 48 y medio. Barovero se fue atrás de Lucho González, está en lo último del banco de suplentes. Confundido allí en el fondo, como para que nadie más pueda interceptarlo visualmente. 48 a 40, 48 a 45. Se va el partido, Gimnasia trataba de ir por la derecha, pero ya contra el último, con el costado de la cancha venía el chiquito Ariel. Entrega para el medio, va para Rinaldo, espera Mesa, centro. Pica la pelota y se escapa afuera. Y quizás sea lo último de la noche. 49 antes que saque batalla. El árbitro Silvio truco pita y marca el final del partido. Ha ganado River. Victoria con el gol de Alonso, 1 a 0. 1 a 0 la victoria sobre Gimnasia. Terminó el partido. Lo escuchaste por Radio América AM 1190, la radio de los trabajadores.